de dos porciones de piso a bajar claro pero me habéis sacrificado el tío no sabía dónde estaba está buscando alternativas para el tema del rancho es lo único que han dicho acuñó por un momento me he estado en plan a ti él le han dicho a mí el tema de todas las más dicho que estamos a tiempo de pedirme que ponga una recopilación de todas las canciones con flauta desafinada esa mujer y en el caso porque ya ha tocado 30 no 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 me voy a hablar yo lo ves otra vez vuelto a salir en el tema acabo de encontrar una caja en donde voy hoy coño oro 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 el oro está en la casa de ala de enfrente del laberinto y en el laberinto y un motor me han herido está campeando están diciendo todo el rato que está campeando no sé por qué lo está diciendo pepa pija así que yo me fiaría porque está cerca porque está cerda y donde decía que estaba la caja al final en la verita al final de todo alguna de vosotros está muerta es que la cosa es que la sesión está por ahí por vale eres el que tiene la vida entera vale 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 voy para allá voy para allá 200 personas no es no asome y voy yo asomo veo que sale todo el equipo enemigo y yo son 200 y yo que tengo dos motores de esto es un poco peligroso para mí porque a mí se me van a ver dos orejas rosas a ti los negros se camufla la frase me encanta la frase te lo juro así vamos a mirar que no me deja que no me deja que no me deja tirar hola buenas tardes hola buenas me voy a mi esquina bueno pues acompáñenme todo el mundo a la esquina pues yo me guau que estaba haciendo la señora es señora 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 a la yugula como usted prefiere no 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 cuantas con otras tres oそうですね hola no no el cuido que se viene al Oye, por cierto, soy consciente de que la mejor puerta... Vámonos. Sí. A la puerta ya. Una vaina loca que me lleva a la gloria, ni no, 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 ni no. La señora esta que quiere sufrir a Eloy. Lo siento, pero como Eloy no hay ninguno. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué? Nos está siguiendo ahí todo un rato. ¿Qué me da? La caja. La caja, la caja, la caja, la caja, la caja, la caja. La mochila y abajo del todo la caja y la obra. La caja, la caja, la caja, la caja. Te pueden dar cuchillos. Ah, yo soy... Escúchame, que yo en teoría tengo un cuchillo... ¡La puta mierda ha matado! ¡Hala, frío y dulce! ¡Hala, qué bonito! Ahora, ahora también te voy a decir que mi asesino favorito soy yo, o sea... ¡Oh! Cuidado. A mí me ha dado runa corrupta. Yo... Yo... Yo me tengo puesto de que mi asesino sea yo. Yo...